hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de pinocher spanish y el día de hoy les voy a enseñar a descargar e instalar aplicaciones que no estén disponibles en su país aquí en este caso vamos a buscar esta aplicación que se llama p cut out ok que si le damos en buscar podemos notar de que esta aplicación pues no está disponible en nuestro país si es cierto que hay varias aplicaciones en este caso que podemos utilizar como alternativa pero si queremos descargar precisamente esa aplicación no vamos a poder porque no está disponible les voy a enseñar un método súper fácil súper sencillo e infalible para que puedan instalar esa aplicación en su teléfono bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share a care phone el cual estará en la descripción del vídeo una vez que hayamos ejecutado el programa aquí vamos a tener esta información lo primero que tenemos que hacer desconectar el iphone en donde queremos instalar la aplicación una vez que el dispositivo se ha detectado nos vamos hasta el apartado de aplicaciones ok aquí le damos a la opción que dice administrar ahora y acá en este caso bueno nos va a aparecer como lo que viene siendo las aplicaciones que nosotros tenemos instaladas las actualizaciones disponibles incluso podemos actualizar estas aplicaciones desde acá tenemos las aplicaciones que hemos desinstalado con nuestro apple id pero la opción que nos interesa es esta que dice app store porque aquí podemos buscar distintas aplicaciones lo primero que yo les recomiendo es que en este caso inicien sesión con su apple id una vez que nosotros coloquemos lo que viene siendo la cuenta le damos en iniciar sesión si nosotros tenemos la verificación de doble factor en este caso vamos a bueno colocar el código correspondiente que recuerden que este código nos envía a nuestro dispositivo directamente para poder iniciar sesión con nuestra cuenta que muy fácil y muy sencillo y bueno chicos aquí en este apartado pueden buscar la aplicación que nosotros queremos descargar o instalar ya sea por el nombre por el buscador incluso aquí nos dan algunas sugerencias de aplicaciones que podemos instalar como es el caso de chat gpt podemos instalar fortnite lo que viene siendo free fire etcétera 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 pero en este caso tenemos la aplicación que queremos instalar que se llama big cut out entonces acá simplemente le damos en la nube para descargarla y para instalarla recuerden que el teléfono tiene que estar conectado a la computadora mediante el cable usb y primero esperamos a que en este caso la aplicación se descargue y bueno ya luego de que se descargue la aplicación se va a instalar en nuestro teléfono fíjense acá donde tengo un par de aplicaciones y automáticamente aparece en lo que viene siendo nuestra pantalla que incluso la podemos ejecutar sin ningún problema pero de esta forma podemos instalar aplicaciones que no estén disponibles en nuestro país súper fácil súper sencillo igual recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye chau